Seguimos con las informaciones porque una enmienda estatal busca proteger a los inquilinos que llegarán a ser afectados por inundaciones. Y bueno, sabemos, Uri, que esta propuesta llega después de cuantiosos daños en distintas zonas del estado producto de precisamente de estas mismas inundaciones. Vamos con Marina Reyes que nos cuenta más. Una enmienda de ley estatal buscaría proteger a los inquilinos en caso de que llegaran a ser afectados por posibles inundaciones. Esta propuesta llega luego de los cuantiosos daños que se han registrado en el estado de Illinois. Cuando llegan las lluvias torrenciales, las consecuencias pueden ser devastadoras. Pues se dañó el aire porque orientamos el primer piso y abajo y el primer sí se dañó y pues las paredes sí se dañaron y el refrigerador y pues muebles que tenía unos. Senelia cuenta que aunque recibió ayuda económica, no pudo reemplazar el refrigerador. ¿Los perdió? Sí, pues se perdieron. A través de la medida, los propietarios estarían obligados a revelar a sus potenciales inquilinos si una propiedad está ubicada en un área con riesgo de inundación. Eso es para cualquier persona que va a rentar un apartamento donde están firmando un contrato y el dueño, si sabe que se ha inundado esa propiedad, tiene que declarar eso cuando se firme el contrato o antes y firmado en escrito. Según la propuesta, si la casa se inunda y en el documento no se le advirtió al inquilino, estos podrían tomar medidas. Los inquilinos tienen el derecho de cancelar el contrato hasta 30 días y tienen la habilidad de poner una demanda contra el dueño. Tener información del riesgo de inundación también permitiría tener inquilinos más proactivos. El rentero tuviera la habilidad también de decir, bueno, sería buena idea que compremos aseguranza de renteros. Según Celina, no fue advertida de que esto podía pasarle. Pues no, dijo como yo, nunca se había inundado porque él apenas la había comprado, por eso no sabía si se inundaba. Chacón explica que si la ley se aprueba, uno de los desafíos será informar a todos los implicados. Como quiero que los inquilinos estén educados, también quiero que los dueños sean educados de que esto los pueda afectar en el futuro a ellos también. De acuerdo a los legisladores proponentes, la medida aplica también para inquilinos de nivel inferior, comunidades de jardín, sótano y primer piso. El proyecto ya fue aprobado por el Senado, pero ahora debe pasar a la Cámara para su aprobación. Entre tanto, puede revisar el sitio de Internet de FEMA para que consiga más recursos y mapas específicos de zonas de inundación. Desde Cicero, soy Mariana Reyes, Noticiero Telemundo Chicago.